La situación ambiental en Venezuela está al borde del colapso. Mira, Venezuela desafortunadamente ha tenido un retroceso de 20 años. Realmente la situación ambiental está al borde. En temas de deforestación, en temas de contaminación de océanos. Incluso todos los efectos de cambio climático, por ejemplo, no sabemos ni siquiera cuántos gases de efecto invernadero realmente se emiten a la atmósfera desde Venezuela. Y digamos, todo eso es un tema muy sinérgico, de mucha complejidad. Llegué a Colombia en julio-agosto del 2009 aproximadamente. Yo llegué a Colombia en el 2015, fecha en la que entré a trabajar en el instituto. Venía de una coyuntura complicada en Venezuela a nivel político, a nivel económico. Nací en el estado Lara, en Marquisimeto. Compartimos gran parte, bueno, de lo que es la Orinoquia, todo el río Orinoco, el departamento de Almeta, Bichada, Guainía. Y bueno, son fronteras muy porosas, ¿no? La biodiversidad no tiene frontera como tal. Hay peces migradores, la fauna se mueve de un lado para otro. Y en Venezuela, además de que ocurre deforestación, pero eso es una caja negra, ¿no? Tenemos lo que se conoce como el arco minero, donde hay extracción de oro, bauxita, cortane, diamantes, hay tráfico, hay fuerzas irregulares, toda esta gente que está vigilando precisamente estas minas, con implicaciones incluso con el estado, ¿no? Desde Colombia estoy aportando a diferentes redes y grupos de trabajo que todavía, a pesar de la situación tan complicada que hay allá en Venezuela, pues todavía quedan. Sobre temas ambientales, sobre todo con temas de cambio climático, que pues siempre ha sido mi pasión desde que empecé a estudiar mi pregrado. Piensen que muchos estudiantes y muchos profesionales que están ahora trabajando en Colombia en puestos claves se formaron en Venezuela y hay una relación de hermanos, no solamente de biodiversidad, sino que hay una relación histórica y política.